gracias demetrio buenas noches hospital torillo vencoso en moca quedó a oscuras varias horas supuestamente falló la planta de emergencia en otra información algunas empresas en moca usan menores como empleados sin que la fiscalía de niños niñas y adolescentes intervenga es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestros compañeros javier sosa a samana buenas noches